Vamos a charlar con Daniel Vinando. Hablaba de gasto público, ¿no?, que se ha puesto foco en esta cuestión. Y acá en Tandil, ¿cómo estamos con el tema del gasto público? ¿Sos de pedirle al Intendente, che, hay que bajar acá? Sí. ¿Cómo estamos en ese sentido? Sí, constantemente. Constantemente estamos tratando de ser lo más eficientes posibles en el gasto. Vos sabés que en economía los recursos no son ilimitados. Siempre tenés que tener un costo de oportunidad o hago algo o hago otra cosa. Entonces, el efecto de llevar a la administración pública la planeación es un elemento fundamental que venimos trabajando mucho con mi equipo, con la gente que estamos en la Secretaría de Economía. Y esto lo volcamos con todos los secretarios, inclusive con el Intendente. Mirá, el año pasado nosotros terminamos muy bien la ejecución de gastos, terminamos en equilibrio. Por eso nos permite este año, a pesar de estas tormentas, estar en una situación como municipio, comparado con otros, en una situación privilegiada. ¿Por qué? Porque el 2017 lo terminamos muy bien. En la administración central tuvimos un pequeño superávit de algo más de 100.000 pesos. Y quiere decir que las cuentas las teníamos equilibradas, las tenemos equilibradas. Qué bien. Pero hubo, Mauricio nos decía más o menos, en generar una reducción del 50% de los fondos municipales. ¿Aún así se pueden manejar bien, digamos? Sí, o sea, hay que resignar cosas. Vamos a ser sinceros, o sea, cuando hicimos el presupuesto 2018 en el mes de octubre y noviembre del año pasado, parece historia antigua esto ya, nosotros teníamos una serie, cuando digo nosotros, todo el equipo del doctor Lunghi tenía una serie de proyectos que seguro a algunos hemos tenido que limitar y reducir. ¿Por qué el 50%? Te decía Mauricio Acosta que lo habíamos charlado con él. Porque entre la devaluación del peso y la inflación, el presupuesto de 1.800 millones que armamos en octubre del año pasado significa no hay 900 millones de pesos. Es como si hubiésemos arrancado el año con un presupuesto así. Por lo tanto, hay muchas de las cosas que momentáneamente la hemos tenido que suspender. Proyectos ambiciosos para la ciudad y tratar de preservar, primero, el pago de sueldos, garantizarlo durante todo este ejercicio. Y el segundo tema, mantener los servicios esenciales. El municipio de Tandil es una empresa social muy importante. Tiene características muy diferenciales con respecto a otros municipios. Tenemos un sistema de salud pública con cinco hospitales municipales. Te pongo un ejemplo. Municipio de San Nicolás. Los 650 millones de pesos que va a costar el sistema municipal de salud a la población de Tandil, San Nicolás no lo tiene porque tiene un hospital provincial. O sea, para el intendente de San Nicolás es un problema menos. Tenemos la distribución del agua potable apta para el consumo humano. Bueno, nuestras obras sanitarias son municipales también. Es una empresa de servicio municipal. Se banca por la tasa. La tasa la fijamos en octubre del año pasado. Quiere decir que los costos de la electricidad de las bombas impulsadoras del agua, más el cloro, más lo que cuesta mantener las tuberías y cañerías, más los acuerdos salariales que se partan con el gremio de obras sanitarias, han ido por arriba de lo estipulado en el aumento de las tasas. Eso solamente lo podemos seguir sosteniendo un buen servicio de agua potable por las economías internas que tenemos dentro del municipio. Y así tenemos recolección propia, tratamiento de residuo final propia. O sea, el municipio de Tandil es una empresa social muy importante con muchísimos servicios que se financia con sus tasas. Hoy vos ves, en el barrio que vivimos nosotros, en mi casa, yo pago cerca de 250, 260 pesos en cada una de las tasas que me llega, la obra sanitaria y la retributiva de servicios. Y lo comparo con lo que pago de cable, con lo que pago de gas, con lo que pago de luz, con lo que pago de otros servicios, y te das cuenta que en ese sentido las tasas no significan tanto en el bolsillo del ciudadano contra los servicios que percibe, si lo podemos mensurar de esa manera. Déjame verlo de distinta manera. Sí, por supuesto. Porque si lo tomamos como tasas, a ver, de a una está bien. Ahora, si sumamos todo, nos vamos a encontrar con una suma importante. Inclusive, es verdad, a veces pagando más de un impuesto por el mismo servicio. ¿Como cuál? Y en la seguridad. ¿Por qué? Pagamos en Tandil y pagamos en provincia. ¿Y la seguridad de quién es responsable? De provincia. ¿Y vos sabés que nosotros el 60% del consumo de combustible que pagamos a las empresas que proveen estos servicios en Tandil va a parar a la seguridad? Ya lo sabemos y lo hemos charlado montañas. Ahora, vos te imaginás... A ver, vos lo planteás de una manera y nosotros por ahí lo planteamos de otra. Que las dos son ciertas, digamos, ninguna es errónea. Pero depende de donde uno se pare, puede haber la cosa de una u otra manera. Seguro que sí. Lo que hay que entender, y esto lo sabemos y lo dicen los intendentes, yo tengo un foro de secretarios de Hacienda, de Economía, donde lo discutimos el tema, se lo transmitimos a... Tuvimos una reunión hace dos semanas en La Flores, donde estuvo el presidente de la Comisión de Presupuestos. La seguridad no funcionaría, por lo menos en el interior de la provincia de Buenos Aires, si los municipios del interior no hacemos los aportes para combustible, arreglos de los vehículos, tapa, pintura, respuestos, cubiertas, no tendríamos la seguridad que tenemos, que seguro es perfectible, mejorable, no la tendríamos las 24 horas del día si no fuera por el aporte de los municipios. ¿Cómo está el nivel de cobrabilidad de las tasas, Daniel? Porque en otros años ha sido muy bueno. Es bueno, es bueno. Vos sabés que ayer, como fue el tema que ustedes me convocaron, pedí a Luis Jensen en el tema que me hiciera un cuadro comparativo, sobre todo en 2017, porque como les decía, fue un año muy positivo para nosotros, cerramos en equilibrio, y te puedo decir de las tasas más importantes, que son la red vial, la red tributiva de servicios, la de servicios sanitarios, y la de cirugía y higiene, TUAE, en nuestro. En realidad, la cobrabilidad, fíjate, en la red vial se mantiene, 82,80, o sea, 82% en 2017, 80% ahora, ha bajado dos puntos. Acá tenemos un gran trabajo con la cooperativa vial, porque es fundamental la cooperativa vial que mantiene los caminos, ahora empieza la etapa de mejorado de caminos en la época, para que el sector pueda sacar la producción, lo más importante para nuestro país. Y también decía el intendente, que hasta para ser de modelo de otros municipios también, el formato de la cooperativa vial. Sí, a mí me ha tocado, cuando estuve en el guía, hice un trabajo de posgrado sobre el tema de los consorcios rurales, y como terminamos, tenemos la suerte de tener un sistema que, en algunos casos, muchos municipios no pueden tomarlo, y te lo explico por qué, porque la tasa esta es la principal en municipios rurales, entonces financian otros conceptos con esta tasa rural. Nosotros, nuestra principal tasa es la TOAE, la red vial es muy importante, pero la destinamos mucho para sacar la producción primaria del productor, y en este sentido hacemos un gran trabajo con quienes se van atrasando de exigir la pronta cobrabilidad. Retributiva de servicios, el año pasado llevábamos un 64% de cobrabilidad, este año un punto más, 65% tenemos... ¿Es un poco bajo eso? Para Argentina y el interior del país, no. En el 80, cuando comenzó la democracia, la cobrabilidad era del 45% y 50%, en las épocas de Reynoso y de Pizorno era esa. Podríamos estar mejor, podríamos estar mejor. ¿Es la retributiva? Es la retributiva de servicios. ¿Porcentaje de este año? 65%. Correcto. Subió un punto. Subió un punto. Lo mismo para el servicio sanitario, aumentó un punto del 65% al 66%. Nuestra ambición es llegar en el término de un año a rondar una cobrabilidad del 70%, y en este caso yo creo que es un poco haber aumentado este punto, porque las tasas en realidad, las de estar en precios de octubre, no han significado una actualización de un importe y cueste tanto, y la gente prefiere en este sentido estar al día con el pago. Y con respecto a la toalla, o sea, la tasa unificada de la actividad económica, acá ya es un poco más complicado analizarlo. El movimiento económico es un porcentaje de eso. Es un porcentaje, digamos, que se actualiza de acuerdo al nivel de venta. Quiere decir que acá juega el precio y la cantidad. Aumenta el precio, pero hay que ver qué cantidad se vende. En proporciones estamos casi en los mismos niveles, el régimen simplificado 86% contra 84% de cobrabilidad, y ahora explico esos dos puntos a qué se deben. Y en el régimen general, del 83% de cobrabilidad al 82%. En el régimen simplificado, lo que está ocurriendo, estos dos puntos, es que el pequeño comerciante, el que está dentro de este nivel, declara en tiempo y forma, pero el pago lo está prorrogando. Cuando lo veo en cantidad de dinero, nosotros lo que hemos tenido es un aumento nominal de los importes. Estamos cobrando más que el año pasado, pero si actualizo los importes del año pasado a una inflación, ponele hoy, de 32 a 35%, ese monto es menor. Correcto. Esa es la tasa que nos está significando cómo es la productividad de Tandil. Tandil tiene mucha mejor productividad que otros municipios, pero, atención, nosotros en el presupuesto 2017, ¿qué hicimos? No aumentamos alícuotas en esta tasa, o sea, no aumentamos los porcentajes por mil, y no modificamos el monto mínimo, lo tuvimos a valores de 2016. Está Daniel Vinando, Secretario de Economía, charlando con nosotros. Después de la pausa, algunas preguntas. Una que llegaba acá de una oyente que decía, ¿por qué el municipio de Tandil no se sumó al reclamo por el fondo sojero? Se lo preguntaremos, quizás es más político que económico, pero se lo preguntamos también a Daniel. Y no sé si querés dejar alguna otra pregunta, Paola. Sí, vamos a preguntarle sobre el fondo educativo, la colocación del mismo en un claso fijo, y también el tema de las patentes, ¿cuáles pagan un patente municipal? Ah, eso es un tema interesante. ¿Cuáles son los autos que pagan al municipio? ¿A partir de qué año? ¿Cuáles son los que ya no pagan? Perfecto, ¿cómo no? Está empapado en todo eso. Algo conozco. Algo sabe. Algo no voy a sanar, sino sería una maravilla. Daniel, le había quedado pendiente la pregunta que tiene que ver con el fondo educativo, y la cuestión esta de que está en el plazo fijo, hay muchos que les parece bien, otros que les parece mal. ¿Cómo estamos? ¿Sigue habiendo plata del fondo educativo en plazo fijo? No, no, no. A ver, vamos a aclarar, vamos a aclarar. Se ha hecho una especie de fábula, de mito, que la oposición ha utilizado muy bien con respecto a las colocaciones a plazo fijo que pueden hacer los municipios. Existen dos tipos de recursos, déjenme explicarlo porque si no se simplifica mucho de que la plata del fondo educativo se pone a plazo fijo. No es así la realidad. Existen recursos de libre disponibilidad y afectados. Los recursos afectados entran y hasta que se procede a la utilización de los mismos por una obra, pongámosle, entre que llamás a licitación, adjudicás, se construye la obra, se van certificando los avances de obra y vas pagando, transcurre un tiempo. Tener esa plata para esa obra en cuenta corriente a los niveles de inflación, yo tendría que presentarle la renuncia al intendente como secretario de Economía porque a pesar de que nunca un plazo fijo va a recuperar los niveles de inflación, estoy perdiendo aún más plata. Entonces, ¿qué hacemos esos fondos afectados? Los colocamos en plazo fijo. ¿Con qué? Con una programación, con un planeamiento de los vencimientos que vamos a tener, que en el momento que vence el plazo fijo, esa plata está dispuesta para pagar la obra. Esto es lo que se hace con los fondos afectados. Si los gastos del fondo afectado se cubren nominalmente, el interés puede ir de libre disponibilidad. Si no alcanza, se tiene que afectar al fondo afectado. ¿Y eso quién lo determina? El Tribunal de Cuentas por Resoluciones. Porque es bastante injusto. A ver, si fueron intereses que surgieron de ese fondo, uno intuye que deberían ir para esa obra, para esa afectación. Eso es cuando vos destinas fondos que están determinados en un concepto. Pero el resultado de los intereses es de una colocación financiera, no del resultado de una obra planeada. Es de otro concepto por lo cual está determinado. A ver, legalmente lo entiendo. El tema es, seguramente, la plata que se colocó a plazo fijo, así como subió la inflación, no va a alcanzar, digo, no servirían esos fondos para ayudar a alcanzar. Por supuesto que sí, por eso te digo, si a vos la colocación te sobra, o sea, tenés, vamos a poner un ejemplo, 100 pesos de interés, 20 lo destinaste, de esos 100 pesos que te produjo del interés, a terminar la obra. Los otros 80 pesos los podés disponer de libre disponibilidad para otro de los proyectos que vos tenés en tu municipio. Los fondos afectados de la tasa de seguridad también corren el mismo... Exacto. Es decir, lo que surge del interés es de libre disponibilidad. Es de libre disponibilidad, mientras vos, porque vos cuando armás el presupuesto, lo armás por programas... ¿No se nota de la majora? No. Que le saquen esa plata para otra cosa. Porque son las partes de las reglas del juego. Esto cuando te ponés a jugar a la OCA, vos sabés perfectamente cómo son las reglas del juego. Cuando armamos el presupuesto, sabemos cómo son las reglas del juego. Yo sé que voy a tener fondos afectados. Cosa que ocurrió tener en un país fondos afectados en nuestro país porque mucha dirigencia los gastaba en cualquier cosa y menos respetaba el plan del presupuesto. Por eso nacieron los fondos afectados. Porque en realidad, si vos haces un presupuesto que es un plan, lo vas cumpliendo, que el origen de los fondos sea de uno y otro lado no, vos lo que tenés que cumplir es lo que envías del presupuesto que es el principal plan, que es lo que nos falta comprender en la gestión pública manejarnos con presupuesto. Por eso te digo, si Atilio de la Magiora está ejecutando un proyecto, cumple con el presupuesto de ese proyecto, destinamos cierta plata, mientras esa plata va ingresando, lo coloco a plazo fijo, ¿no es cierto? Y los intereses, ¿ese proyecto costó lo mismo por la inflación? No. ¿Cuánto? Un 20% más. ¿Me sobra algo de esa plata? Me permite tenerlo de libre disponibilidad. Voy a ser un poquito irónico. Sí. No lo tomes a mal. No. Entonces, Daniel, vos, Daniel Mirando, estarás más contento cuando se demoran las obras porque más intereses, digamos, más plata de libre disponibilidad que le surgen de esos intereses. Pero eso sería ser un miserable. Bueno. Soy político también, ¿eh? Soy político también. Yo, ¿sabés lo que quiero? Estabilidad, tasas justas que mantengan los servicios y que hagamos mucha obra porque en la empresa pública que te señalaba hoy, eso es lo que quiere el intendente y cada uno de los integrantes del equipo. Esto sería, no sé, ser miserable, en serio, te digo. Está claro. Que pensar que, ah, qué bueno, no hacemos esto, así tengo. Además, el Banco Provincia me paga el 31%. Anual sobre depósitos a 90 días. ¿No se puede conseguir mejor tasa? Y en eso estoy peleando. Por el home banking, aunque sea, Daniel. Y lo hacemos por home banking, ¿eh? Porque vos sabés que los plazos fijos salen de la cuenta corriente con un certificado. El otro tema que nunca aclara la oposición sale por home banking de la cuenta corriente un certificado al plazo fijo y después esa plata vuelve toda a la cuenta corriente específica del fondo afectado. Sí, sí. Con los intereses incluidos. Con los intereses incluidos. Después hacemos los cambios contables. ¿Te queda siempre claro dónde se utiliza este porcentaje que sobra de los plazos fijos? Sí, sí, sí. Porque vos vas teniendo los saldos y nosotros esto lo manejamos con cuentas corrientes independientes. Entonces, manejamos más de 30 cuentas con el tema de la tesorería. Y es cierto que, yo estoy ahora en una pelea porque vos viste que los municipios estamos cautivos del Banco Provincia. Ahora, mis amigos del Banco Provincia que tenemos una excelente relación se van a enojar un poco conmigo. Pero también hay buena relación con otros bancos que son el hipotecario, medio público, medio privado, Sociedad Anónima, pero tiene una fuerte componente cultural pública. Lo mismo el macro que tiene muchas provincias y localidades en el litoral argentino, el Nación mismo, el Galicia, que es el más privado de los que tenemos buen trato con sus funcionarios en Tandil. Me dicen, poné, poné, Daniel, yo te doy 38, yo te doy 39, 7 puntos más. Bueno, casualmente a Andrés De Leo, que es el presidente de la Comisión de Presupuestos del Senado, la semana pasada le pedí, mirá, estamos teniendo un banco, comunicate y decirle, los municipios tenemos que tener un mejor interés en las colocaciones que hacemos y parece que esto lo está reformulando el presidente del Banco Provincia y va a tratar de dar a los municipios un porcentaje más acorde a cómo se maneja en este momento la tasa de interés. Estamos con Daniel Vinando. Daniel, ¿por qué no participó Tandil del reclamo por el Fondo Sojero? No, no es que no participamos. Bueno, no está, digamos, formalmente, no se lo incluyó dentro de los municipios que reclamaron. Desde que... Me imagino que tendrá que ver con una cuestión política, digamos, por ser del mismo partido político. No, primero que se anuncia. Hubo algunos de Cambiemos que participaron, creo, también. Sí, sí. A ver, yo te voy a decir cuál es mi opinión con respecto al Fondo Solidario que nosotros le decíamos acá, Fondo Sojero. Cuando comenzamos la campaña de Cambiemos decíamos bien en claro que las retenciones iban a bajar, tenían que terminar en el 18% el año que viene, estábamos en el 25% este año y, bueno, se adelantó con todas las nuevas medidas económicas. se sabía que iba a ir disminuyendo este fondo. O sea, desde que comenzamos hace dos años y medio atrás, los secretarios de Hacienda de todos los municipios de la provincia tenían que saber que esto iba a ir disminuyendo. Tuvimos causas externas, inundación, sequías, baja de los precios, que también afectaron el fondo en disminución. O sea, era un fondo muy inestable y que en realidad sabíamos que va a tender a desaparecer. Esa era mi opinión. Lo que sí me sorprendió fue lo abrupto que nos señalaron que en agosto lo íbamos a dejar de percibir. Teníamos para este año 17 millones y medio y recibimos 11. O sea, me quedaron 6 millones y medio aproximadamente de dinero fuera de percepción de esto. Si bien es importante, también era algo que producíamos los municipios del interior. Yo tengo gran fervor por defender los municipios del interior porque la provincia es muy heterogénea, lo sabemos. La Matanza, que no tiene una plantita de soja, se llevaba 100 millones de eso, del fondo sojero. Y nosotros en Tandil teníamos previsto 17 millones y medio. Había una distribución injusta en este fondo. Por eso no le decían fondo sojero, fondo sojero le decíamos en el interior. Allá en el conurbano, con todas sus realidades completamente diferentes a la nuestra, le dicen fondo solidario. Y ese es el nombre que tomó en las partidas del ministerio. Entonces, en realidad era algo que sabíamos que iba a ir disminuyendo y por el otro lado sabíamos que eran injustas porque quien los produce o donde se generan recibían menos dinero. Ahora, tuvimos otras en esta cuestión de los ajustes del gasto público porque acá hay como un desencadenamiento de la nación a provincia. Ejemplos les pongo. La pelea de Vidal y el jefe de la ciudad de Buenos Aires con respecto al subsidio de transporte que primero sí, después no y ahora le dijeron que sí, se los trasladamos. Y un poco la provincia hace lo mismo con los municipios. Para colmo, en la provincia de Buenos Aires no tenemos autonomía, somos autárquicos. Dependemos del poder central mucho más que otras provincias en los municipios. y fíjate lo que pasó con la ley que nos permitía pagar el alumbrado público, lo que permitía con el tema del cobro de las tasas que está hasta fin de año y ahí sí perdemos muchísimos más millones de pesos. ¿En qué estaba destinada esta plata del fondo Sojero la de los 6 millones que no llegaron? ¿Ya estaba planificado esto? Sí, sí, sí. ¿Y qué no se va a hacer? Estaba planificado una de las cosas más importantes que nosotros destinábamos era reforzar los caminos rurales que eso un poco se va a compensar. Ayer lo hablaba con el ingeniero Seriani casualmente y decíamos porque como hubo el revalúo inmobiliario en la provincia por otra ley que se cobra un impuesto que es la 13010 vamos a recibir más dinero del que pensábamos por lo tanto eso lo podemos compensar. Y lo otro estaba destinado a ayuda social. Hay un fuerte componente de eso que bueno ahí sí tenemos que hacer algunos ajustes para seguir manteniendo el gasto social que el intendente nos ha pedido que reforcemos en estos momentos. Daniel te agradecemos mucho quedan preguntas. Te quedaste con cara de duda. No, cara de duda no es que toda la plata sale del mismo lugar yo pensaba el revalúo fiscal las tasas porque muchas veces provincias dejan de enviar plata pero impuestos que pagan las personas crecen y el salario suele no estar acorde ¿no? Entonces bueno Exactamente pero dejame Sí, nos faltó el tema de las patentes Las patentes 2007 para adelante son de origen provincial para atrás son de origen municipal ¿Y hasta qué año o sea desde qué año se empieza a pagar patente? Creo que son 20 años para atrás dejas de pagar Ajá un auto que tiene más de 20 años deja de pagar patente En eso no estoy tan seguro pero preguntándole a Luis Jensen Luis Jensen ¿Hay que hacer algún trámite o es automático? No, eso es automático porque las partidas nos las mandan a nosotros en la descentralización Correcto Para estar mejores en la provincia de Buenos Aires hay que hacer cambios estructurales Uno es la autonomía municipal y la otra dividir la provincia Los bonaerenses no somos todos igual y no tenemos identidad Vos vas y le preguntás vos que sos salteño y después te dice la localidad Vos estás en nuestro país y le preguntás que sos tandilense y después te asocian que sos de la provincia de Buenos Aires Gracias Muchas gracias Daniel Muy amable Daniel Vinando Secretario de Economía charlando con nosotros de varios temas 14 grados 6 décimas de temperatura ya volvemos Gracias